Cuando llegaste Mi mundo cambiaste Cuando llegaste Mi corazón alegraste Cuanta belleza Hay en tu corazón Cuanta dulzura En tu interior Verte crecer Es mi mayor recompensa Y tu sonrisa Me da fortaleza Eres la expresión Del amor de Dios Eres perfecta Mi perfecta Gracias por ser Mi princesa Gracias por estar aquí Gracias Hoy por tu sonrisa Cada día Por estar junto a mí Gracias por ser Mi princesa Gracias Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí